En duelos muy parejos, los guerreros de Oaxaca pierden la serie de fin de semana ante los Piratas de Campeche en el Vasconcelos. Desde el viernes, los guerreros dejaron ir la oportunidad de emparejar en números a su rival en turno. Llegando a la novena entrada, con Pizarra a favor de 5 carreras a 4, un error del tercera base, Yuneski Sánchez, permitió que los Piratas empataran a 5 y mandaran el juego extra innings. Y en la décima, los filibusteros terminaron ganando el partido 6 carreras a 5. El pitcher perdedor por los bélicos fue José Ascanio, el cual ya tiene tres derrotas en esta campaña. Para el sábado, cuando el juego se encontraba en la quinta entrada con score de 5 a 5, la lluvia llegó al Vasconcelos y no se pudo reanudar el encuentro. Al no ser juego legal, se programó doble cartelera para el domingo. En el doble cotejo, las cosas no cambiaron para los de la verde antequera. Primero cayeron 4 a 2 en el juego donde, por cierto, debutó con los guerreros Alberto Castillo, quien no hizo las cosas tan mal, pues lanzó las siete entradas y las cuatro carreras que recibió todas fueron sucias. Le conectaron seis imparables y ponchó a ocho enemigos. En el segundo juego, Sergio Valenzuela no pudo contra la ofensiva visitante, que desde el principio puso números en la pizarra y al final terminó barriendo a los guerreros ganando el último de la serie 6 carreras a 4. Enrique Elche Reyes junto a sus muchachos se preparan para visitar el norte del país y enfrentar a broncos y sultanes, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.